Un amargo plato viven hoy los cultivadores de arroz en el país por la crisis que se presenta en el sector. Los bajos precios, la excesiva importación y el contrabando son algunos de los males que aquejan a los productores. La crisis del sector arrocero no para de crecer. Una desastrosa receta de importaciones de 98 mil toneladas, contrabando sin control de 300 mil toneladas y precios irrisorios tienen al sector al borde de la quiebra y a sus productores hambrientos. Los cultivadores prenden el fogón con un nuevo llamado a paro esta semana. La situación es alarmante. La preocupación es muy grande. El precio del arroz ha caído entre el 13 y el 15 por ciento. Los departamentos, digamos que históricamente productores, el Tolima y el Meta, lo que han tenido es una baja en sus ingresos, entendiendo que más o menos en el llano producir una hectárea de arroz cuesta alrededor de los 5 millones de pesos y con los precios actuales estarían perdiendo casi que un millón de pesos. Ante esta problemática, se requiere de una ayuda urgente para evitar más pérdidas y una posible quiebra del sector. Se requiere de los subsidios del gobierno nacional, mientras que en Estados Unidos se subsidia más o menos un 45 por ciento a un agricultor de arroz o de cualquier otro cereal o cualquier otro grano. Aquí en Colombia los aranceles por el tema de la sacada del producto, todo lo que tiene que ver con los insumos, bueno, una cantidad de elementos que no permiten que haya ganancia, pues lo que genera es la crisis que se está presentando. Los productores de este valioso cereal, parte clave de la alimentación colombiana, quedan ahora pendientes de un debate de control político sobre este tema en la Comisión Quinta.